¿Tu nombre por favor? Baltazar García Baltazar, platícanos, ¿qué carro nos vas a presentar? Es mi bochito, modelo 92 Este, ya te digo Todas las especificaciones ¿Qué modificaciones tiene? Tiene modificadas las ventanas, son ventanas abatibles Trae rim 20 Con cama baja Se modificaron salpicaderas Se ancho un poquito Este, está modificado en asientos También, trae asientos de BMW Un poquito ya maltratados Se modificó todo por dentro del equipo El equipo está modificado con DbDry, Infinity Y MTX Todo está en hecho de fibra de vidrio Especializado por su servidor Fue el que lo hizo todo Contamos con un estéreo Un Sony Contamos con bocinas Audio Bass Contamos con fuentes Crunch Crunch Punch Y con fuentes Dub Para medios Se modificó todo el Frente del carro Todas las tablas Son modificaciones Personalizadas De un servidor también Que pertenecemos al club TMC De Milpalta Oye, tú eres bochero por naturaleza Bochero por naturaleza Trae un escape Miller Lanza llamas Sistema Graco Original Este, que más trae ¿Quieres la lumbre? Sí, la podemos echar a andar La lumbre Te la voy a aplicar Permíteme Ins Seni Tiene bang Es Vas Tiene Amig Nada Puede Pod Dos Di Cu dł Do De Lo Termin De CuHy rent Met Homber De Que Police De De Repíteme tu nombre por favor Baltazar García De Club TMS Milpalta Muchas gracias Hasta luego